Música Música Por andar en presencia tuya, mi preciado rapaz Pero tú estás mal, demasiado mal Son las pies y el baile está caliente Y sigue llegando la gente Tú no la quieres dejar bailar Como quisiera ser adulado ¿Qué más tengo que decir? Estás de lo peor Nunca te vi así Y si vas a seguir deprimido Deja esta cara de marido Contigo tu negra se va a aburrir Detrás de un hombre triste Siempre una mujer feliz Y detrás de esa mujer Hombres gentiles siempre hay Por eso para tu bien Borrada de tu cabeza Conquista de nuevo a esa mujer No sé si es como para alegrarse Te vi querido rapaz Pero nadie aquí Ya te aguanta más Ya te aguanta más Son las tres y la fiesta revienta Deja esta negra Deja esta negra contenta Deja esta negra contenta Deja esta negra bailar en paz Detrás de lo peor Detrás de un hombre triste Siempre una mujer feliz Y detrás de esa mujer Hombres gentiles siempre hay mil Por eso para tu bien Borrada de tu cabeza Conquista de nuevo a esa mujer Y suelta la que ella baila sola Dejala Dejala Deja esta negra bailar en paz Oye, mirá esta Que esta mulata negra vos ¡Sabrosona! Que ella baila sola Deja esa negra a bailar en paz Tu negra que está bonita, mira mamita Sácala y déjala entrar Deja esa negra a bailar en paz Saca la mulata, mira negrona que ella baila sola Que ella es tremenda, gozadora Deja esa negra a bailar en paz ¡Y vamos pa' allá! ¡Panamá! ¡Jáudia Marcelo! ¡Fore mi canto! ¡Sá, du, 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 vara Deja esa negra a bailar en paz Dejala, déjala, mírala, déjala Que ella baila sola, y es tremenda, vacila, gozadora Tu negra que está buenísima, linda y bella, déjala entrar, déjala bailar Déjala bailar, porque con esta, con esta, con esta queda de marido Tú te ves tan aburrido, déjala en la rumba, vacilar Déjala bailar, porque con esta, con esta, con esta, con esta, con esta.